Para nosotros como huaqueños es un reto celebrar este 124 aniversario con mucho amor, con mucha alegría con cada una de las actividades, tendremos actividades culturales desde la coronación de la reina tenemos noches taurinas con sus fiestas, bandas filarmónicas La verdad es que este año esperamos que sea una actividad del 124 aniversario muy original, muy activa e invito a toda aquella familia huaqueña, a aquellos amigos, a aquellas parejas también a que vengan a disfrutar de esta hermosa celebración que nos espera